Hola amigos, soy Nelson Sierra, voy a hacer aquí el papel de Cheprano en Rigoletto y estoy muy contento de estar aquí en Bogotá, disfrutando con todo este maravilloso elenco y los invito para que vean la ópera Rigoletto este 26, 28 y 30 de mayo en el Teatro Mayor.